Música Mírala, 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 la, la, mírala, 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 la, la, mírala Grabando Recuerda en 3, en el 1, 2, 3 Mírala Están escuchando una nueva edición de La Música de la Clave Ahora, live del Centro Cultural de España de Jigalpa En Medialab, un espacio para explorar Desarrollar tus propuestas y echar a andar Tu creatividad en el Centro Cultural de España nos encontrará Música en video vamos a crear No lo pienses más Te esperamos con la puerta abierta en Medialab 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 Medialab